¡Ajá! Iniciamos el minuto de silencio en gloria del Dr. Raúl Chacón. La Bonesa. ¡Abraja el partido! ¡Se movió un eférico en el Quintenio! ¡Se movió, se movió, se movió, se movió, se movió, se movió el Quintenio Club Deportivo faz alta tecla. A Bones por Quintenio Club Deportivo faz. Vanagrí. Hace un tigriñador. ¡Ajá, sí, 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 sí! ¡Ajá! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 Dio de Santa Tecla con el número 6 Kevin Garay Club Elichtívoco F1 Santa Tecla 1 La innovación por los bandas se lleve AGM Esporting Youth Deportivo Paz. AGM Esporting Youth Deportivo Paz. AGM EV meio... AGM Esporting Youth Deportivo. AGM! GUS PAROS. AGM. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!